¿Qué pasa si estamos ante un cambio de tendencia o de un simple rebote en nuestro selectivo? Lo cierto es que las importantes subidas de este jueves se producen tras comprobarse que los soportes a respetar en las bolsas europeas en Wall Street han funcionado. Y nos estamos refiriendo a los mínimos de febrero. La semana pasada el conjunto, la gran mayoría de ellos de las principales bolsas mundiales, ponían a prueba estos soportes y ahí comenzaba el rebote. En Europa, los grandes futuros, DAX y Eurostox, respetaban los soportes que presentaban en los 11.700 y los 3.170 puntos respectivamente, mientras que al otro lado del Atlántico, el Dow Jones también frenaba las caídas en los mínimos de febrero y el SP conseguía reaccionar al alza desde la media móvil de 200 sesiones. Resumiendo, los soportes funcionaron. Lo que debemos tener muy claro es que toda posible recuperación de los precios en términos de medio plazo pasa porque sí o sí se respetan los mínimos de la semana pasada, tanto en Europa como en Wall Street.